¡Suscríbete al canal! Tere Chacón, quien es una verdadera estudiosa de los Beatles, ahora nos va a hablar de los Beatles y los villancicos, los Beatles y la música navideña, aunque no lo crean, los Beatles alguna vez cantaron villancicos como las Pandoras, o las Pandoras como los Beatles, solo les faltó conocer la de los peces en el río, pero cantaban un villancico los Beatles, tuvieron cuatro discos, ¿verdad Tere Chacón? Fueron siete, Eddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, fíjate que como precursores... ¿De Navidad? De Navidad. The Beatles son precursores de muchas cosas, entre ellas fueron el primer grupo en la industria discográfica contemporánea en que se les ocurrió hacer un disco de Navidad y enviárselo únicamente a las integrantes de su club de fans, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y es que llegaban tantas cientos, miles de cartas, paquetes, tarjetas, que claro, no había capacidad para contestar todas estas solicitudes. Y a Tony Barrow, que era su agente de prensa, se le ocurrió, que podría ser buena idea, que hicieran una grabación pequeña de Navidad, que dieran sus buenos deseos navideños a cada uno de sus seguidores y enviarlo por correo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. ¿Pero qué era? ¿Un disco flexible? Era un flexidisc, efectivamente, un formato que no fue muy comercializado en esa época, pero era el ideal porque se mandaba por correo postal. Era de 33 revoluciones por minuto. Y bueno, pues los siete discos que fueron de 63 a 69 no tenían una duración mayor a 10 minutos. Muchos eran de 5, 6, 7. Y pues lo que pasaba es que llegaban The Beatles y cada uno tomaba un turno y hablaba el micrófono y deseaba a la gente Feliz Navidad y Año Nuevo. O a veces improvisaban una canción, Jingle Bells, o hablaban de Ringo, el reno. Jingle Bell es la que nos están poniendo ahorita acá en México con el tema de la gasolina. Así, Jingle Bell. Efectivamente. Y bueno, pues inventaban canciones también. Hubo una que cantaban el tercer disco de Ringo, el reno con la nariz roja. Y por eso el anillo rojo, como de la película de Ringo Starr. Exacto. Que lo perseguían por un anillo de un rubí como ese. Totalmente arringada, efectivamente. Y bueno, pues esto fue muy interesante porque ahora, varios años después, casi 50, son piezas de colección. Si tú tuviste la fortuna de estar en los 60, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y recibir por correo, nada más por dar tu nombre y por inscribirte a este club, bueno, pues los originales son muy solicitados. Y hay copias, hay versiones también alternativas, que son las que tenemos la mayoría, por lo menos. ¿Tú tienes uno de esos discos FlexiDisc? No, no tengo ningún FlexiDisc. Tengo todas las grabaciones y sin problema puedo escucharlas y analizarlas, pero no, no tengo un FlexiDisc, sería fantástico. ¿Y qué tal se oían esos discos? Porque el chiste era el acetato, que era un material especial para poder insertar la grabación, pero en un material flexible, ¿cómo se oía? Se oía muy bien. De hecho, la grabación se hacía en el mismo estudio, en donde The Beatles grababan sus discos normales. ¿En Abbey Road? En Abbey Road, en los estudios semi de Abbey Road. Ahí es donde se hacía. Claro, esto era informal. Y como te comento, no duraban más de 5, 6, 7, 8 minutos. Entonces era muy fácil hacer las copias, mandarlas por correo. Y el asunto es, hay que tener un poquito de humor británico para entender todo lo que dicen, porque es muy local. A diferencia de los discos y de las películas que habían hecho anteriormente, estos saludos para las fans de Inglaterra, pues había mucho humor británico, se reían. Al principio eran muy formales, porque el señor Barrow era el que escribía el guión, pero ya después tomaron ellos posesión. Inclusive en el de 1968, John Lennon, pues habla de John y de Yoko, como Jock y Yono, y hace un pequeño poema de cómo se conocieron. Cada uno ya con sus intereses que ya en dos años iban a empezar a desarrollar. Oye, y hay un disco donde Paul McCartney toca el piano y ellos van cantando, ¿no? Efectivamente. En ese disco ya no tenían la restricción de, ya no eran muchachitos, ya no estaban vigilados tanto en lo que decían. Y el señor de relaciones públicas ya no tenía nada que ver. Entonces, Paul tocaba el piano y todos se ponían a cantar. En otro había una versión de Yesterday. En 1967, y esto fue muy interesante, repitieron el concepto del Sergeant Peppers, del Sargento Pimienta. Que si tú te acuerdas de la portada, Eddie, es una banda... Claro, salen todas estas ilustraciones. Es una banda con otra banda. Ahí The Beatles no son The Beatles. Es la banda del Sargento Pimienta. El Club de los Corazones Rotos del Sargento Pimienta. Y en el disco de Navidad fue igual. Ellos interpretaron otra banda y el disco se trató de una audición que esta nueva banda hacía para la BBC, con la canción precisamente con la que iniciamos. Ok, ¿y qué otra canción vamos a escuchar ahora? Bueno, traje el cuarto disco, que es el que considero yo el más completo. El de Pantomima. 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 Tiene una ilustración de Paul. Tenían toda la libertad creativa. Dura seis minutos, pero considero yo que es el más completo, porque no están restringidos por un guión, pero tampoco están a punto de separarse, como es obvio ya en los últimos discos. A ver, vamos a poner la canción de... ¿Cómo que Pantomima? ¿Así se llama la canción o el disco? Es el disco. A ver, Pantomima. Vamos a escuchar sus voces. ¡Qué bueno que no me llevó el disco! Está horrible. Lo hubiera estirado. Y de ahí hay pequeños sketches en donde cada uno, bueno, pues dice sus palabritas o platicar entre ellos. Pero era más aburrido que ir a una cena inglesa. Pero por supuesto. A ver, adelántales, a ver si hay una parte más divertida de ese disco. Es que no manches, está de tirarse... Es peor que ir a un sermón religioso. Claro, es un disco de Navidad, pero claro, las fans se enloquecían escuchando a Davidos cantando ese tipo de canciones. ¡Qué mal gusto! Sí, sí, sí. Pero bueno, un poco después, como te comentaba, hay pequeños sketches, hay bromas, comentan. Y bueno, lo interesante de esto es que no hubo otro grupo que se daba esa libertad. Para la parte formal, claro, tenían sus discos. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y dejamos esta parte del disco. ¿Me pones aquí audio, por favor? Por favor, no traigas tu banjo de vuelta, sé dónde ha estado estado. No era tan difícil, no era un día cuando se convirtió en la escena. Banjos, banjos, todo el tiempo. No puedo recordar... Bueno, pues son los Beatles, aunque ustedes no lo piensen. No lo crea, cantando canciones de Navidad. ¿Y este qué número de disco es, Terecha Cono? Este es el segundo disco de 1964. Todavía eran un poquito más correctos a nivel político. Tenían un guión hecho por la persona que les manejaba las relaciones públicas. Y bueno, pues poco a poco se fueron desinhibiendo. Y ya después, pues era un relajo. Al final, pues cada uno llegaba solo al estudio, grababa su participación. Y lo importante aquí, Eddy, no es tanto lo que salió. Que al final no eran álbumes oficiales. Única y exclusivamente se mandaban a las fans del club de fans. Lo importante es que ningún otro grupo en el mundo tenía esa libertad. De graba, haz, desiníbete, deja de ser tan formal como lo eres en la grabación de un álbum. O como lo eres en la grabación de una película. Y bueno, pues es como un poquito de sal y pimienta en la historia de Beatle. Que siempre es muy interesante escuchar. Que como actores eran malísimos. Que como actores eran pésimos, sí, efectivamente. Y aún así vendían sus películas. No, bueno, el nombre Beatle, el pastel Beatle, siempre, en los sesentas y hasta la fecha, reditúa y reditúa mucho. Oye, ¿y alguna buena canción de esas no hay? Bueno, hubo una que sí llegó a la antología, que fue un disco oficial del 95 a la primera antología, Christmas Time is Here Again, que fue con la que abrimos este espacio. Y esa era una, bueno, más que una buena canción de Navidad, era una canción pegajosa. Que se prestaba, porque pues la letra era nada más el título de la canción y terminaba con una rima inglesa que dice O-U-T spells out. O-U-T se deletrea como out. Qué bueno que ya no los hace, ¿no? Sí, sí. La verdad. Definitivamente. Oye, Tere Chacón, ¿cómo te localizamos? Me encuentras en TereChacón.com, en Facebook Tere Chacón Beatles y en Twitter, arroba Tere. Tere Chacón, quien se sabe todo de los Beatles, hasta de las malas canciones de los Beatles.